Buenos días, tengo un poquito de miedo de cenio. Sinceramente en algún momento de mi carrera me imaginé estar aquí para dar esta conferencia. Y el día llegó. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Mi nombre es Wilner Porras, yo soy ingresado acá a la universidad, soy ingeniero electrónico. Y la intención de esta charla es que conversemos sobre cómo empezar realmente la universidad con el pie derecho. Que no sea una experiencia aparatosa el primer año de nuestra carrera, sino que sea algo que realmente podamos disfrutar. Para que podamos aprender y que sea un camino que vaya subiendo. ¿De acuerdo? Bueno, en términos generales hay que empezar a conversar acerca de algo en particular que es un sistema educativo al que venimos acostumbrados todos. Todos pasamos por un sistema educativo que nos enseñó a darle el honor a cómo nos llamamos nosotros. Cuando nos preguntan la ocupación que tenemos, ¿qué respondemos? El estudiante. Ok. Somos estudiantes. Y es un sistema educativo que nos enseñó a hacer el honor porque somos los que estudian el día antes. ¿Sí o no? Usted tiene un parcial, bueno en ese entonces un examen en bachillerato. Usted tiene un examen en bachillerato. Un viernes a las 7 de la mañana, el jueves en la noche, usted se pone a estudiar y le da para pasar. Y hay gente que le gusta la adrenalina, que el mismo viernes, en camino al colegio, estudia y le da para pasar. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno. Allí hay un detalle. Hay un detalle allí y es que la evaluación fue concebida como un requisito. El requisito para pasar, el que si me da 10, 10 y 10, llego a 30 y yo soy feliz. Es más, con 29 me da 9.6666 y si redondea eso es 10. Entonces es una evaluación de un requisito. Una evaluación para que si yo pasé es suficiente. ¿Y qué quedó aquí? Nada. Usted le pregunta a una persona que estudió el día antes para un examen. Mire, le preguntas el lunes y el examen fue el viernes, pasó el fin de semana. Mire, ¿y qué te salió en el examen? Ah, me salió esto. ¿Y qué era eso? Ah, ya no me acuerdo. Hay una curva que no fue aprendizaje y no solamente es de memoria, es de aplicar realmente lo que uno está haciendo. Entonces, básicamente, uno también se encuentra con esto. Veamos un ejemplo, un quirófano, la foto está en blanco y negro porque es de hace mucho tiempo, y un quirófano de hoy día. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Pero veamos un salón de clase de un colegio de los años 1900, no me acuerdo, y los años de hoy día. Creo yo que la diferencia más notable es que la otra es de color. ¿Sí o no? Entonces hay un sistema educativo que nosotros, como estudiantes, también estamos allí inmersos y tenemos que tomar acciones al respecto. Cuando llegamos entonces a la universidad, encontramos un choque. La universidad con una metodología completamente diferente a lo que venimos acostumbrados. Y no solo eso, la matemática. Ah, matemática. Diferentes percepciones. Hay gente que, bien, salí bien siempre. Hay gente que le gusta. Y hay gente que dice, yo quiero estudiar algo que no tenga que ver con la matemática. Y la mala noticia es, mala no, la noticia es que no existe algo en el mundo que no esté relacionada con la matemática. Entonces, y estamos en la simón. Para ir más allá. Ahora, a nosotros en bachillerato siempre nos explican algo. Y tenemos en la cabeza el fórmula, 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 fórmula. Esta es la fórmula D. Esta es la fórmula D. Esta es la fórmula A. Y la gente se la aprende como si estuviese rezando. Yo pongo aquí A más B, todo elevado al cuadrado. Y aquí parece un rosario esto. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Ese es el rosario, ese es el padre nuestro de la matemática. Y si lo pones la diferencia de los cuadrados, empieza el Dios te salga. La suma por la diferencia. Y ajá, ¿y eso como para qué? ¿Eso para qué me sirve? Entonces, resulta que tú necesitas para aprender, tú necesitas realmente entender, esto es claro, sí, entender realmente para qué te sirven esas cosas. ¿Por qué tú lo estás viendo? Ojo, no necesariamente es algo que tú vas a utilizar, pero sí es algo que te puede brindar un beneficio indirecto a ti. Alguien que sí lo estudió, que sí lo va a aplicar, le va a permitir, digamos, implementarlo y te beneficia. ¿Quiénes llegaron al quinto año de bachillerato y entraron a la universidad y cuando le decían trigonometría? Todo empezamos, bueno, sí, eso tiene que ver con seno, eso tiene que ver con coseno, ni idea. Teorema de Pitágora, que fue lo que fue ese man, y se aprende una fórmula y ya, ¿cierto? Entonces uno llega y dice, ay, eso como para qué. ¿Qué pasaría si de cierta manera nosotros conectáramos con algo de que eso se pueda implementar? Ah, es que si yo me meto ahorita en el GPS, en el teléfono, y le pido que me dé mi ubicación, resulta que hay, digamos, satélites que están triangulando tu posición para que sea lo más preciso posible. ¿Qué hay dentro de ello? Trigonometría de cierta manera. ¿Que lo hicimos nosotros? No. ¿Que nos trae beneficios indirectos? Sí. Entonces, aplicar lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces yo le voy a colocar aquí, un dedito cortico, dura un minuto, que es lo que quiero profesarme, lo que quiero que lleguemos, ¿sí? Vamos a decir, reproduce audio. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Siempre nos dicen eso. ¿Y qué decimos acá? ¿Pero por qué? Resulta que no importa qué triángulo tú tengas, siempre te dicen que es igual a ese valor, la suma de los ángulos. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Estos tres ángulos internos de este triángulo, que lo estamos llamando allí, alfa, beta y gamma, son los mismos que cuando tú, por ejemplo, coloques aquí una línea completamente paralela a este lado, por ejemplo. Mira que acá, el ángulo alfa, control-c, control-v, aparece acá arriba. Aquí estaría alfa. Aquí al ángulo beta, control-c, control-v, aparece de este lado. Y este de acá, que es gamma, por estar opuestos en un vértice, sería este de acá. Mira, en media vuelta siempre tiene 180 grados. Y mira que si suma los tres aquí, efectivamente, siempre te va a dar 180 grados. Esa es la razón del por qué en un triángulo siempre la suma da ese valor. Y no solo eso, por ejemplo, con Pitágoras. ¿Se te hace familiar esta fórmula? El famoso teorema de Pitágoras. No es una fórmula y ya, mira lo que quiso decir él. El cuadrado de la hipotenusa, el área de ese cuadrado, es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados, siempre y cuando el triángulo sea rectángulo, es decir, tenga un ángulo de 90 grados. No importa cómo lo veas, al final siempre se cumple los gires de un lado o del otro. El agua que ocupa los dos cuadrados pequeños, siempre va a ser la misma que ocupa el cuadrado más grande. Si te gustó, no olvides el like y dejar un comentario. Tú llegas a la universidad y te cuentas con esto. Un desfasaje. El bachillerato va por un lado, la universidad va por otro. Y ay no, ¿quién es el malo de la película? La universidad. Sí. No, aquí usted tiene que ser autodidacta, tiene que estar, digamos, al día con todos los procesos, y la forma en que estudiábamos antes, ya no va a funcionar. ¿Sí o no? ¿Quiénes están empezando esta semana acá? Levantemos la mano. ¡Qué genial! ¡Nuevo! Siempre soñé hacer eso. Mi gente, bienvenido a la universidad Simón Bolívar, la mejor universidad del planeta. Gracias. ¿Ok? Tú llegas a la universidad Simón Bolívar y te dice, mire mijo, pase adelante bien pueda, siéntese aquí. Usted tiene un trimestre de matemática, lenguaje, sociales, inglés. Y matemática es la de, que se dice entre comillas, de mayor peso. Entre comillas. Y cuidado muchachos, lenguaje, inglés y sociales, son altamente importantes para cualquier persona que se quiera desarrollar como un profesional integral. Entonces hay personas, no, yo voy a buscar estudiar es matemática y las demás con 50, hoy bien.